Oigan niños, hoy viene su tía Marta a comer y falleció su gatito, así que por favor no la molesten. Bueno, está bien. Hola, ya llegué. Hola tía Marta, pásale, pásale, ahora vengo. La casa tan horrible como siempre. Ay, hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola tía Marta, muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿estás muy bien? Ay, con lo flacucho que estás. ¿Ya tienes novia? Sí, ya, se llama Ana. Ah, Ana, seguro está horrible, igual que todos ustedes. ¿Cómo? No, nada, y me imagino que sigues estudiando, ¿verdad? Todavía no te consigues un trabajo. No tía, tan flojos como siempre. Ay, ay, ando bien tiesa hoy, como cierto gato que escuché por ahí que se petateó. No, pues es que soportarle a usted, hasta yo me mataba. ¿Cómo eres capaz de...? ¿Acaso no le dijo, me voy a matar a Willy? ¿Qué te pasaste de la raya? Te pasó el gato cuando se cayó.